Hola, mi nombre es María Torres y en este vídeo voy a daros a conocer una serie de competencias digitales referidas al Comité contra la Tortura. Como sabéis, los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos son comités de expertos independientes que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. En este caso el CAT es el órgano encargado de la supervisión y control de la aplicación de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes firmada en Nueva York en 1984. Para esta labor de supervisión y control el CAT tiene a su disposición tres mecanismos. La presentación de informes por los estados parte, la posibilidad de examinar denuncias individuales de particulares víctimas o entre estados y la posibilidad de iniciar investigaciones o consultas a un estado parte. Respecto a la primera de ellas, cada estado parte está obligado a presentar al Comité informes periódicos sobre la forma en que aplican los derechos amparados por la convención. El informe inicial debe presentarlo al año de haberse adherido a la convención y posteriormente cada cuatro años. Dicho informe será examinado por el CAT, quien emitirá a su vez las recomendaciones que considera oportunas. ¿Cómo localizaremos estos informes? Para localizar los informes presentados por los estados parte, lo mejor es acudir a la página oficial del Comité contra la Tortura. Una vez entramos en la página oficial, en el lateral podemos ver cómo están enlazados los informes. Hay un apartado dedicado específicamente a los informes anuales. Clicamos en ellos y se nos despliega la base de datos de órganos de tratados de Naciones Unidas. Una vez seleccionado el idioma español, la base se despliega de forma completa de nuevo. El primero de los puntos es la búsqueda de documentos. Una vez clicamos en este punto, podemos ya filtrar según el estado, el órgano de tratados que queremos consultar y el tipo de documento. Por ejemplo, digamos que quiero acceder a los informes anuales presentados por España ante el Comité de la Tortura. Buscamos nuestro país, España, seleccionamos el comité específicamente, el CAD, y seleccionamos el tipo de informe al que queremos acceder. Una vez tenemos seleccionados todos estos parámetros, informe del estado parte, le damos a búsqueda y se nos despliegan los informes presentados por España ante el Comité de la Tortura. Respecto a las denuncias individuales, lo más sencillo es volver a la página inicial del Comité contra la Tortura, la página oficial. En el lateral también hay un apartado dedicado a las comunicaciones individuales. En el momento que accedemos a este apartado de la página web, podríamos consultar las denuncias presentadas a través de la base de datos de jurisprudencia. Sí que es cierto que es una base más compleja, con lo cual acudiremos a la que hemos visto de forma anterior, a la base de datos de los órganos de tratados de Naciones Unidas. De nuevo seleccionaremos el comité que nos interesa, seleccionaremos el apartado de jurisprudencia y daremos a buscar. Así accederemos a todas las comunicaciones presentadas contra los estados parte de la Convención relativa a denuncias individuales. Por último, y en relación a las investigaciones, las investigaciones contra estados parte son confidenciales, con lo cual no se puede acceder de forma global al informe presentado o a la denuncia. Se puede acceder a un listado de informes confidenciales, pero de forma muy limitada. Como podéis ver, aquí están los listados de las investigaciones llevadas a cabo de forma confidencial. Una vez desplegado, lo que se contiene es un documento de resumen en los distintos idiomas oficiales de Naciones Unidas. Podríamos seleccionar el idioma castellano y se nos desplegará el informe. En este informe se contiene un resumen muy breve de la investigación llevada a cabo y las recomendaciones que puede hacer el comité al respecto. Con esto acaba la búsqueda de materiales sobre la labor de supervisión y control del CAD. Espero que os haya resultado efectiva y útil en vuestras investigaciones.